Empezó la película Wow, qué gráfico tiene este juego Muy bien Wow, es como que si no estuviese dentro de este Como que no invadieron unos alienígenas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bien, miren Puedo tocar esto La antena Miren, miren cómo se ve todo esto Ahí arriba Pero vamos con la misión, mira, a ver Vamos con los pegados Aquí Aquí dice que una llamada entrante Que presiona este botón A ver La próxima más para adelante Ahí está Ahí está Es bien, ¿qué haces? Muy bien, Daddy Metrico con movement es normal Lo mismo en la combine patrols ¿Cómo es lo que está pasando en la sangre? Sí, una combine mini reactor De un bar de 4,000 Están no perdiendo Aquí, veas por si eso en la pantalla Ok, me están diciendo aquí. Listo, se terminó la llamada, dice que tengo que ir al refugio. Parece que me abrieron algo aquí. Ah, sí, tengo que abrir esta puerta. Sí, señor. Guau. Muy bien. Voy a por la escalera, dice. Mantén pulsado para activar y desactivar el menú de juego. Aquí. Ok. Muy bien. Está un pequeño tutorial. Oye, esto está brutal. Miren, abro la puerta como que si fuera la realidad. ¡Oh, rayos! ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Están invadiendo a los alienígenas. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir por este lado. ¿Verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uf! Mira una cámara filmando. Podemos tocarla a la cámara. Podemos tocarla. Y hay unos drones que se ven bacanísimos allá abajo. Estoy loco por bajar. A ver, ¿salgo por esta puerta? Sí. Muy bien. ¿Esto qué es? Miren, miren esto, chicos. Miren qué brutal. Un ascensor. Miren, un ascensor. Presiono, presiono el botón y entro en el ascensor. Miren, entro. Y ahora presiono el otro botón para bajar, miren. Dígame si esto no está loco. ¡Wow! Vamos a ir bajando un ascensor. A ver, ¿qué tal? ¿Aleks? ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué bien se ve esto! Esta habitación, mira. ¡Ey! ¡Qué gráfico! ¿Hicieron un accidente trabajo? ¿Ya? Sí, ellos searon el reactor. ¡Ezzy pezzy! Estoy vuelto a la casa segura ahora mismo para encontrar a Dad. ¡Vamos! Con la atención, estén seguros. ¡Hola! ¡Hola! ¡Es una amiga de Alex! ¡Ey! 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 ¡Es fire! ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? Alex, Alex, por aquí. ¿Qué es eso? Esto no parece como un descanso rotundario. ¿Estás seguro que todo fue bien? 100%. ¿Tienes que hay que hacer? Algo está bien. Algo está bien. Haga y se siente. Ok, sigue. ¡Suscríbete! Miren el agua. Se ve, wow. Los gráficos están mejorando. En la realidad virtual ya están haciendo esto. Miren ese drone. Miren ese drone. Que bacano se ve. Wow. Parece que tengo un game por este lado. Chicos, ¿Qué gráfico tiene este videojuego? La verdad es que tienes que probarlo. Tienes que tratar de probar este juego. Y aquí. Dice que tengo que subir. Agarro la escalera. Solo tengo que agarrar ahí. Miren como me sube de una vez. Wow. Mirá como se ve hasta el lado de esta. Uy, rayos. Listo. Ok, por este lado. Por este lado. Muy bien. No. Tienes que irte a parar. Porque estoy encima de una casita. Ok. Y yo hago una casita. Listo. Estás listo. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¡Cuidado! 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 Puida al todo. ¡Cuidado! 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 No, 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 no. Esta fue la primera parte, no, fue muy rápido, muy corta, ok, me dice que pulsé un botón para empezar, ahí está, uh, ahora estoy, ¿dónde? Uh, estoy atrapado. Uh, como una especie de camión. Uh, le tiró una granada. Uh, rayos. Este juego, chicos, este juego está bien cuidado, cuidaron, cuidaron hasta el más mínimo detalle. Miren, ahora estamos en, estamos en el camión, pero estamos, el camión se volteó y me da como esa sensación de que el camión se volteó. Pero miren cómo están aquí los, los, eh, los security que me llevaba. ¿Y qué hago? ¿Por dónde salgo? ¿Dónde salgo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con los audífons? ¿Lo ven? ¿Los vemos? Wow. Alex, ¿estás ahí? Tienes que ir a mover. Russell, he estado en un accidente. Lo sé, lo he causado. Tecnicamente, no un accidente. Tienes que ir a mover. Espera, espera, ¿dónde está papá? Está bien, seguí el dron. ¿Tienes que seguir el dron? ¿Tienes que seguir el dron? ¿Tienes que me salvaste? Bueno, sí. No tenía manera de saber quién estaba en el que van, así que sí, el resultado fue lo que me salvaste. ¿Tienes que saber dónde están llevando él? Criminal holding. Y luego, cuando se realizan Eli Vance, a Nova Prospect. Pero ya estoy trabajando en un plan para que él vuelva. ¿Estás cerca de mi lab? Continuamos a seguir el dron. We'll figure out qué hacer. Russell, ¿qué te encontraron ahí? Ahí está. Esa es la locura. No lo sé. Solo fotos de un edificio. Cuidado. ¿El citadel? No, algo más. Y lo que sea, van a matar a nadie que lo vio. Y a nadie que conoce a nadie que lo vio. Y a nadie que conoce a nadie que lo vio. Y a nadie que lo vio. Y a tu papá. Russell, aguanta. Estoy casi ahí. Ahí está. Me bajó a la escalera. Me agarro. Y ya estoy arriba. ¿Qué pasó? A ver, al menos no me vio a mí. Alex, everything cut out for a second. I lost the headset video feed. Can you see my drone? Is it okay? Sure. Yeah, I'll be there in a minute. Uff. Por poco. Por poco me hace papá frita eso. ¿Vieron? Y ahora aquí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hay aquí en la TV? A ver. Please stand by. Muy bien. Ok, parece que hay algo aquí. Button. Alex. Great. Ok, let's... Wait. My drone's ok, right? Nope. It exploded. I'm fine, by the way. Right. Good. Let's see. That's the main. Russell. They've got Dad. I know. This... This is bad. They're gonna find out what he knows and then... Yeah, they're gonna kill him. Oh God. But... The good news is... We've got something they don't. Which is? My plan to get him back. Great. Let's hear it. Now, pretty soon they're gonna realize that your Dad is not gonna talk. And when that happens, he's off to have his brain sucked out. Russell. Potentially. Maybe not though. I mean, they could just drill into his... Stop. Oh. Yeah. Still your Dad. Right. Well, what they will do is take him by train from here. This is Eli... To... Nova Prospect. And if he gets on that train... That's it. Right? Not necessarily. Grab something that represents us. Okay. That's you. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. Alright. Fair enough. Just outside, there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Both trains intersect here at Fairview Junction. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt, you deal with the Combine situation, and we get your Dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the shed. Got it. We can do this, Alex. Very good. You got that, didn't you? I think we could do it. Uh, yes. The action started. Now we go. I'm going to use every step of the way. Ready. Now, yes. Or, yes. Or, yes. Or, yes. Or, yes. I can handle this train. 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 I'm still enjoying it. Alright, you know how this goes. There should be a bunch of junk down there. Aim at something with your hand open. Oh, this is the part of the trailer here. Find something to target with the Russells. Just like that. Great. Try again. Yep, you're tethered. Now close your hand. I'll put it together. And I'll get it. Very good. That's a lot. Catch it. You're on it. Yep. One more time. Registered. Now flick your wrist to bring it in. Just like that. Perfect. We're done. Oh, oh, wait. I almost forgot. Alex, up here. You're gonna need a gun. Don't worry. It's unloaded. It's unloaded now. Oh, almost forgot. Guns need ammo. Here you go. Uh. The wall. Hitting back to the comrades. Logro desbloqueado. Ok. Ready? Okay. A ver. Yes. I did have the key for it. But I should have given you that. That's on me. Ya está empezando la acción Dice almacena munición en la mochila, soltándolo sobre tu hombro Oh listo, la munición la suelto tirándola para atrás Obviamente, para que te vayas, estoy todavía aquí Voy en el tren para respetar mi papá A ver, a ver Hola Alec, puede tener un problema Probablemente hay nada que preocuparte ¿La tren se paró? Se paró, ¿no? Sí, se paró Ah, está lleno Cuando el combino se cerró la zona de la cuarentena Deberían haber cerrado la seguridad Lo que significa... Sí, no estás cerca de la Junción de Fairview Estás justo fuera del QZ Y esto es lo que vamos a ir por tren Then I'm headed on foot Good I'll see if I can get you in some other way I got a dead zombie here I thought the combine sealed up the QZ This one must have squirted out I've heard they've had trouble with barnacle spores outside the containment area But not about fellas like this Probably not a one-off then No, I doubt it Ok Tengo que seguir para este lado Vamos a ver Vamos a ver Tengo que seguir para este lado Tengo que subir para este lado Ok Uh, mira Tienes que agacharte y que bueno Dice presiona el botón O tira la Bien Perfecto Así me gusta, paso a paso Tengo que ahorrar la munición Pero tengo que tener el arma en la mano Yo pensé que la podía soltar o guardar Oh, ya, listo Ya, del cambio de arma Presiona el medio Muevo la mano hacia arriba y hacia abajo Ok, listo Ya lo tengo Ahora dice Ask Cree en la Ask Cree en la Multiferramienta Hacer la corriente Aquí tengo que moverla Ahí está, ya entendí Wow, chicos Empezando que estoy Pero ya poco a poco Le vamos encontrando Y se tira la palanca La estación de salud Russell, el Combine usa estos ¿Están seguros para las personas? Uh, sí Yo uso los todo el tiempo ¿Estás seguro? Sí, son genial Mira, sinceramente Pule la mano y pon tu mano en ahí Ok ¿Estásご Protegüelo? ¡Oooow! Que no lo es ¡Oooow, oooow! No ¡Andale! ¡Hey! ¿Estás claro! Estás buenísimo ¿Están THOMAS? ¿Estás dejando? Puedo quitar el tanque. Otro candado. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¿Está vivo? ¡Está vivo! ¡Qué estado borracho! Ok, por este lado. Por otro 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 lado. ¡Está probado! Pero, ya no se puede abrir el puerto. No debería ser demasiado difícil. No debería ser demasiado difícil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Señores! ¡Dale vida a todo el resto! ¡Gracias! 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 Russell, ¿estás viendo esto? Wow. Alright. Here we go. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Zombie. Oh, rayo. Yeah, that's the way we gotta go. No shortcut. Yeah, that is the shortcut. I have to go there, I don't have the other. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, just so you know, the Russells have a built-in display. Shows you resin, ammo, you know, might come in handy. Got it. Thanks. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. charming. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, I can have a look. ¡Suscríbete! 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 Hay que darle muchos tiros. ¡Suscríbete! 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 ¿Viene para acá? ¡Suscríbete! 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 Te he dado una de mis armas más lenta. Gracias, Russell. O sea, en caso de que no te vuelva. Te lo digo, Russell. Si muero, te envío una arma. Te envío una arma, por lo menos. No era una arma. ¡Eso es mi arma! A ver, esta es la herramienta.